...está muy interesado en que pueda haber intercambio con ustedes, con los universitarios y al cierre de nuestros trabajos de esta mañana tendremos un espacio a puerta cerrada para la prensa para que ustedes, como ya nos comentamos a nuestra llegada, tengan oportunidad de hablar con el doctor Buscagui y hacerle las preguntas que requiera, que consideren pertinentes a puerta cerrada. Doctor Olvera, muchas gracias también por estar esta mañana con nosotros. Sin más, los dejamos con el doctor Buscagui. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días. Gracias, doctora. Es un enorme placer de estar con ustedes. Quiero resaltar ante todo la liderazgo intelectual de esta universidad, ampliamente conocido, no solamente en México, sino también en el exterior. Le agradezco mucho al señor rector, el doctor Arias Torillo, por la invitación que me han extendido. Le agradezco a la doctora Beatriz por la iniciativa creativa que ha tenido de encontrar en diferentes países. De ser posible que esté aquí con todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Es demasiado largo esa introducción. Creo que más que nada dice que estoy pasado de años. Gracias. Colocito Blanco. Le agradezco muchísimo al doctor Ayala Torría que ha tenido hoy para poder inyectar un poco de control de calidad a todo lo que yo pueda decir. Es siempre bueno tener un extra comentado para que después podamos intercambiar ideas. En general quiero comenzar con premisas que no están en la presentación. Les voy a dejar esta presentación, pero no quiero repetirlo. Ustedes me conocen quizás en algunos medios y me gusta conversar cuando hay una audiencia tan heterogénea, tan diversa como la que tengo en la vida. No quiero ser demasiado abogado, demasiado economista, ni demasiado sociólogo. Así va, una conversación. La premisa principal que tengo para ya comenzar a zambulirnos en este tema es que México es un gran gigante herido, es un gigante herido, es un gigante regional, es una de las grandes cunas de la civilización moderna. Ha sido referencia histórica para todos los que hemos tenido la vocación de estudiar los orígenes de las diferentes culturas occidentales, orientales, México, las culturas que se hallaban en este gran territorio, fueron tan una de las civilizaciones como las culturas de la Eufrates, la Egipcia, y por lo tanto ver a este país, a este gran país postrado en esta pesadilla causa enorme dolor. Y el dolor no es solamente un dolor teórico para nosotros, sino es un dolor directo, porque en esta gran pesadilla que está viviendo México, todos hemos perdido amigos, colegas, mujeres y hombres que han estado intentando apostar soluciones, implementar medidas concretas para que de alguna manera este país salga de esta situación. Inseguridad humana. Yo quiero explicar después qué es inseguridad humana, para que hemos tenido cuestiones conceptuales. Le quiero rendir un enorme homenaje a Regina Martínez, que estuvo presente durante mi última ponencia, 2 de marzo, y reportó mi ponencia homenaje ante ustedes. Hemos sufrido tragedias enormes en esta región. Entonces, cuando uno habla de estos temas, y lo van a ver ustedes en esta presentación, no es solamente un problema teórico, científico, hay carne y hueso detrás de todo. Se pierde a mucha gente buena, cada Regina Martínez que es asesinada en México. Es un universo, es un universo que se pierde de talento, de creatividad, de potencial. Es una tragedia no solamente para la familia y los amigos, sino para toda la sociedad mexicana y para los que admiramos a México como un líder natural de la región. México. Quiero aclarar esto, porque de ninguna manera, yo quiero que ustedes se sientan, después de escuchar mis palabras, con que hay algo inevitable en esta situación. No hay nada cultural, ni regional, ni casual, que haya puesto a México en esta situación. No es cultural, no es geográfico, ni es casual. No es un fenómeno meteorológico. Esto se pudo haber evitado y se puede evitar. Y hay que mirar hacia el futuro para realizarlo. Por lo tanto, apoyemos a los que todavía están entre nosotros generando soluciones, generando propuestas y brindándole a los ciudadanos mexicanos información, como están haciendo los medios de producción que nos rodean aquí. Y los felicito por la valentía que demuestran muchos de ustedes, mujeres y hombres de los medios, al intentar documentar la tragedia de inseguridad humana que vive este Estado y este país, a pesar de las amenazas, a sus familias y a sus razones. Quiero que todos, todos los ciudadanos de este país sepan que los periodistas asesinados son un símbolo de la libertad de expresión, son un símbolo de la libertad, no solamente de prensa, sino de expresión. Ustedes no se pueden expresar con libertad si no hay una prensa libre que informe. Por eso, cuando existen medios oligopólicos, prebendarios, ligados a los gobiernos de turno, se cercena la libertad de expresión. Y por eso, cuando existe una delincuencia organizada, que son carteles ilegales, que amenazan a esa prensa, también se cercena la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de todos ustedes en un sentido global. Por lo tanto, a los periodistas asesinados en esta gran tragedia hay que construirles un memorial nacional con sus nombres y apellidos en ese momento. Porque ese memorial nacional, cuando se construye en Veracruz y en la Ciudad de México, va a representar la conciencia colectiva de todos ustedes. La conciencia es colectiva por la libertad. Por lo tanto, eso es muy importante destacarlo, porque forma parte de la solución a todo esto. No se puede combatir a la delincuencia organizada ni prevenirla sin información. Es por eso que la delincuencia organizada se focaliza en asesinar a los periodistas que están haciendo investigaciones patrimoniales que vinculan a los grupos criminales con políticos. Es por eso que la delincuencia organizada se concentra con gran ahimbo en asesinar periodistas, porque saben que asesinando a periodistas y cercenándoles la capacidad de los periodistas que queden vivos de informar, están ganando las patatas. Por lo tanto, hay que acompañar al periodismo mexicano, y es muy importante porque es uno de los errores de la sociedad civil, en un sentido preventivo, la sociedad civil no lleva armas, no lleva rifles, pero puede prevenir que se asesinen más periodistas, acompañando y saliendo a las calles como hacían los colombianos, a pesar de las amenazas, de a millones en Bogotá, en Cali, en Medellín, en los años 90, a refugiar el asesinato de periodistas. Porque en Colombia también se asesinaron muchos periodistas, en Italia también se los asesinaron. Y México no está solo. Esta situación ha sido vivida por otros países y se ha contenido a este cáncer que llamamos delincuencia organizada. En su versión de guante blanco, entre los empresarios privados que asisten, y en su versión armada, que son las caricaturas que presentan a la PGR todos los días. Por lo tanto, comencemos a hablar de por qué estamos así, porque si no vamos a pensar que es un fenómeno meteorológico y no podemos avanzar. Todos los países tienen delincuencia organizada. Todos. Ustedes van a ver gráficos en mi presentación donde muestran que Japón, Suecia, Finlandia, todos tienen delincuencia organizada. La diferencia es qué es lo que hacen la delincuencia organizada en esos países. En Finlandia y en Suecia se dedican al tráfico de cigarrillos, al tráfico de alcohol, al tráfico de automóviles, pero las autoridades, en un estado fuerte, los contienen para que los delitos graves no se produjan. El tráfico de seres humanos es contenido, el tráfico de personas inmigrantes es contenido. El tráfico de drogas es contenido un poco menos, pero es contenido. Pero en todos los países que está la delincuencia organizada, en Finlandia, o en Suecia, o en Japón, no capturan a las autoridades estatales de la manera que la capturan acá. A pesar de que pueden llegar a ser las mismas versiones de delincuencia organizada en un sentido orgánico que están en ambos países. Sin embargo, los grupos criminales son muy cuidadosos de reaccionar ante el ambiente institucional que se enfrentan ellos en cada país. No son grupos, no son monos conquistores que simplemente van a capturar gobiernos. Ellos saben muy bien dónde capturar y dónde no capturar a Estados Unidos. En todos los países hay corrupción. Nosotros no nos dedicamos a medir esta insensatez de esta ley de corrupción. En todos hay corrupción. En Estados Unidos, más que nadie, tiene corrupción, hasta corrupción legalizada en Estados Unidos. La han legalizado a través del financiamiento de campaña regular. Pero la diferencia está en qué reacción tiene el Estado en esa corrupción. En Suecia y en Estados Unidos, las autoridades reaccionan ante esa corrupción política. En México en México. A pesar de que quizás sea mayor en Estados Unidos, a pesar de que sea mayor la corrupción en otros países. El presidente de Alemania, en ejercicio de su autoridad hace más de un mes, renunció ante una acusación de un fiscal autónomo alemán, acusado de corrupción. El presidente de Alemania renunció. ¿Qué fue lo que lo hizo renunciar? Tienen que hacerse preguntar a ustedes. ¿Qué pasó? Imagínense ustedes un presidente mexicano sin dar nombres renunciando ante una acusación de un fiscal autónomo. Parece ciencia ficción. Pero se puede lograr. Se puede lograr. Se puede lograr. Países como Costa Rica, cercanos, han logrado acusar a presidentes. Se puede lograr. No es institución. Y ustedes lo van a ver, espero que muy pronto. Se puede lograr. ¿Qué fue lo que hizo que en Alemania el presidente de Alemania renuncie? Que un fiscal se atreva, entre comillas atreva, a denunciar, a acusar a un presidente y que este como consecuencia renuncie ante la acusación para someterse a una acusación y a un procesamiento judicial bajo el principio de inocencia. ¿Puede ser inocente? No. Hay que verlo. Pregúntense ustedes qué sucede. Y ahora quiero pasar a la respuesta a esa pregunta. Hay un acuerdo político táxico en esos países para que el fiscal pueda acusar. Hay un acuerdo político táxico. No se ve en la Constitución. Todos los partidos acordamos que a partir de ahora los fiscales pueden acusar a un presidente. Eso no está en la Constitución. Pero hay un acuerdo político táxico en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, de que los políticos pueden ser acusados por un fiscal, una mujer o un hombre, en la medida que la acusación esté bien fundamentada. Se le ha dado autonomía a esos fiscales, que es una decisión política, pero se le han dado controles a esos fiscales a través de los poderes legislativos. Comisiones del poder legislativo controlan técnicamente a los fiscales. Hay personas como yo detrás de los legisladores, porque los legisladores no pueden ser expertos en todo, que se encargan de controlar a los fiscales a través de un servicio civil de carrera de los poderes legislativos. Se controlan a los fiscales. Autonomía y control. Control no del presidente de la República, control de comisiones del Congreso con todos los partidos de la comisión. Eso es un pacto político lo que yo quiero hablar. No es una medida técnica que se le ocurre a una economista, un ingeniero o un abogado. Es un acuerdo político tácito que los países formatean a medida que van desarrollando sus democracias. ¿Se entiende? México no ha llegado a ese punto. No tenemos todavía una transición política dirimida, resuelve. México ha entrado en una transición política a finales de los años 80 y algunos autores mexicanos inclusive se remontan hacia atrás para comenzar a generar un sistema electoral más competitivo, un sistema político más sujeto a controles, etcétera, etcétera. Ustedes están viendo las consecuencias. Pero ¿qué sucedió? Se dejó atrás un sistema que para hoy, para los estándares de hoy, era un sistema autoritario y un partido único de Estado. Para los años 50, más del 90% de los países tenían sistemas autoritarios. Era muy poquita la democracia. Por lo tanto hay que juzgar a los sistemas políticos, no con los estándares del año 3000, pero con los estándares. Estamos avanzando hacia un sistema político más abierto donde se puede competir un poco más. Pero ¿qué sucede? Los políticos dejaron los controles judiciales autoritarios, patrimoniales autoritarios, administrativos autoritarios. Esos tres tipos de controles que tenía antes el partido único de Estado. Fueron dejados atrás. Ya hoy el sistema judicial mexicano no es el mismo que en la década del 70. Ha cambiado. La forma en que se vive la Suprema Corte es diferente. El dedazo presidencial no es el mismo. Hay todavía dedazitos, pero no es el mismo dedazo presidencial. Se han dejado controles autoritarios atrás. Pero por definición, la transición política es dejar atrás esos controles y lanzarse hacia un nuevo sistema político en donde todavía no se han definido los nuevos controles judiciales, administrativos, patrimoniales que estén acordados por todas las facciones políticas mexicanas. Eso todavía no está acordado. Y yo se los voy a aprobar. Ahora, los voy a invitar a que ustedes acudan a leer las plataformas de todos los partidos que están convirtiendo por la presidencia. Lean las plataformas del señor López Obrador. Lean las plataformas de la señora Bajemota. Lean las plataformas del señor Peña Yendo. Y van a ver que cada uno de ellos tiene una visión del sistema judicial totalmente incompatible con el otro. Uno está en el planeta Marte, el otro está en el planeta Venus. Y no quiero dar nombres, no quiero que los planetas se asocien a nombres. Y la otra cantidad está en otro planeta. El señor López Obrador quiere que se elijan a los jueces popularmente. No vamos a juzgar si son más o menos, que es otro tema. El señor Peña Yendo se acerca hacia la reforma del PAN, pero quiere hacer la reforma que el PAN no está de acuerdo. O sea que todavía no se han acordado los controles judiciales. ¿Cómo quieren ustedes que los jueces y fiscales puedan trabajar en este país si los políticos que abrigen su vida no están de acuerdo con el tipo de jueces y fiscales que ellos y ellas deben ser? Eso es transición política. Esa es la definición práctica de lo que es transición política. México todavía no ha definido o resuelto su transición política. Por lo tanto, los controles judiciales, patrimoniales, administrativos, no existen en la práctica. No porque lo diga todo. Vayan a los índices de impunidad que publican todos los organismos internacionales y regionales. Y se van a encontrar que el 98, 98% de los delitos cometidos en este país no poseen sentencia. Ese índice de impunidad no está basado en el hecho de que todos los jueces son corruptos. No, es una indesebilidad decir que todos los jueces son corruptos. No puede ser. Yo he conocido jueces honestos en México. Sí, he conocido jueces honestos y he conocido jueces corruptos. Pocos no son corruptos. No puede partir de esa creencia. Es demasiado simplista decir que todos son malos. No hay controles judiciales acordados por la clase política, en este caso. Y mientras no haya controles judiciales, el poder judicial no funciona. Primero que el juez está mirando detrás de su hombro a ver quién lo va a castigar cada vez que quiera acusar o sentencia, perdón, a un político, sea municipal, sea estatal o sea federal. ¿A ustedes me parece que una unidad de inteligencia financiera que se supone que tiene que detectar dinero sucio va a empezar a detectar los dineros que entran a la campaña de un político cuando todavía los políticos no están de acuerdo en que esa unidad funcione como tal? Jamás. Sin controles económicos patrimoniales para identificar el dinero sucio, sin controles judiciales para poder sentenciar delitos, sin controles administrativos para poder prevenir la corrupción en los municipios, no pueden tener ustedes ningún tipo de combate, ningún tipo de delincuencia. Ni al ratero que roba carteras, ni al Chaco Guzmán. La clase política mexicana irresponsable que tienen acá, de todos los partidos, no ha llegado a un acuerdo para concluir esta maldita transición política que se traduce en decenas de miles de homicidios, asesinatos al año. Cuando el Estado no posee controles de ningún tipo, como les acabo de describir por esa falta de acuerdo político fundamental, que los gringos se lo toman como algo normal. Ellos llegaron a ese acuerdo hace muchos años, los suecos, los japoneses, acá no. Hay una transición política no dirimida, no resuelve. Y eso se traduce en que los controles no funcionan porque los políticos son los que suponen que tienen que legislar y asegurarse de que esa legislación simplemente no están de acuerdo con eso. Las reformas judiciales que se han propuesto en todos los estados de la república son más un negocio de consultores y de la plutocracia mexicana, plutocracia quiere decir gobierno de los ricos, que de un consenso político genuino entre todas las acciones políticas. Y se lo voy a traducir nuevamente. ¿Saben cuánto tardó Chile en definir su reforma judicial que comenzó a implementarse en el año 2000? Tardaron 11 años. Llamaron a 1.250 y algo organizaciones sociales al Congreso chileno para debatir la reforma, eso es ciencia ficción acá también, debatirla con los legisladores, asegurarse que las propuestas de las asociaciones de mujeres, de abogados, de víctimas, de carniceros, de quien sea, sea escuchada en el Congreso chileno para que se plasme en la reforma judicial chilena. Esa reforma judicial chilena, cuando llegó al año 2000, estaba vacunada. Estaban de acuerdo toda la clase política y social. Había gente que estaba en desacuerdo, por algunos puntos, no puede ser siempre, pero había un acuerdo sociopolítico de esa reforma. Por lo tanto, los jueces pueden trabajar. Se acordó cómo se controlaban a los jueces desde el Poder Legislativo para que no comienzan mayorías y se acordó cómo podían ser independientes estos jueces para que no estén sujetos al dedo político de quién debe ser procesado y quién. Eso es un acuerdo político y social que se dio en Colombia, se dio en Costa Rica y se dio en Chile. No es porque haya víctimas. O sea, acá se lo quieren vender los grandes expertitos y expertitas que vienen acá a México, los que vienen de las universidades mexicanas, con que genios abogados van a encontrar la llave mágica a esa reforma judicial. No, no son genios. La reforma judicial chilena es muy diferente a la costarricense y muy diferente a la colombiana. El fiscal colombiano tiene un poder muchísimo mayor que el chileno. No hay fórmulas mágicas. El secreto es que esas reformas fueron profundamente vacunadas por el sistema político y la sociedad. Ese es el gran paso hacia adelante que tienen que tomar los mexicanos para que dejen de existir este tsunami de asesinatos en masas que ustedes están viviendo porque comienzan a trabajar los controles judiciales y patrimoniales. Cuando yo hablo de controles patrimoniales, yo no hablo solamente de enviar gente a la cárcel. Estoy hablándote de identificar los galpones de almacenamiento que usted está usando, que están usando la organización criminal Sinaloa en Veracruz. Galpones de almacenamiento que sirven para almacenar contrabando, filatería, seres humanos, drogas, armas, que están a nombre de empresas legales, que están registradas, registradas en las bases de datos del registro de la propiedad mercantil y en los registros de la propiedad de los estados. Es unidad de investigación patrimonial. Pero ¿cómo quieren ustedes que un fiscal acuda a investigar patrimonialmente a estas empresas? Si esas empresas legales en Veracruz y en otros estados, esas mismas empresas legales que están proveyendo, que están provisionando, que están ofreciendo sus galpones de almacenamiento, sus flotillas de transporte a grupos criminales para que se puedan transportar por las autopistas de Veracruz, esas empresas legales a la vez se están protegiendo, financiando campañas políticas de todos los partidos. Ese es el círculo vicioso. No es que los fiscales mexicanos sean exclusivos, no lo son. Si quieren acusar a alguna de esas empresas y sacarles esos galpones de almacenamiento, van a llegar a las campañas políticas de algunos, no todos, los políticos de estos estados. Ese es el pacto de impunidad que existe hoy. No es casual, no es un fenómeno meteorológico que esta delincuencia organizada no se pueda desmantelar. Yo les aseguro que si toman las medidas que después les voy a comentar, en menos de dos años ustedes vienen un desplome de más de 15 de los 22 delitos organizados que comete la delincuencia organizada mexicana. Doha, Italia lo vio cuando comenzaron a implementar las medidas, Colombia lo vio, Indonesia lo está viendo, no es un fenómeno meteorológico. Las medidas técnicas que yo ayudo a implementar están ya definidas. Esa es la buena noticia, sabemos qué hacer. El problema es que los políticos bloquean. ¿Cómo se van a deconizar deconizar, incautar, flotillas de transporte, galpones de almacenamiento de empresas privadas, de mafiosos de guante blanco? ¿Cómo van a deconizar esas propiedades? Yo no estoy hablando de lavado de dinero, hay diferencias. Acá no estoy hablando de dinero en el banco, no estoy hablando de dinero en Suiza, estoy hablando de galpones de almacenamiento, cosas que se pueden tocar, que están en el estado de Veracruz. Si el estado de Veracruz no tiene una unidad de investigación patrimonial adecuada, no es casual que no la tenga, no es que no sepa, no es que yo sea un genio y vengo acá a anunciarlo. Se sabe, por Dios, esto se está haciendo en más de 30 países con éxito para contener a los grupos criminales. A los grupos criminales no solamente se los encarcelan, se les quita su propiedad para que no se puedan mover, para que no se puedan distribuir, para que no puedan producir. Lo primero que hace un general con dos neuronas que le funcionen en una guerra es destruir la capacidad productiva del enemigo, no ir contra cada soldado que no vive. Esto no es física cuántica, hay que decirlo. Y yo solo lo puedo. Yo ni siquiera tengo la autoridad ni el pasaporte para poder implementarlo. Es una decisión, es una decisión política mexicana, soberana mexicana. Tienen que dirimir esta transición. Acá no hay demonios ni ángeles. No hay que tampoco crear esta caricatura que los políticos son los demonios o ángeles. No. Yo nunca he trabajado con la madre Teresa en el sistema político de ningún país. Yo nunca he trabajado. Hay casos muy inusuales como el señor Mandela en Sudáfrica, donde se da el caso que es un líder social inigualable, ejemplar, que llega a la presidencia. Inigualable. Pero es un caso muy particular. Normalmente los Martin Luther King, los Mahatma Gandhi y los Mandela no llegan a la presidencia. Pero hay que trabajar por lo que hay, por Dios. Y lo que hay es a veces gente de buena voluntad, que tiene demonios y tiene ángeles adentro también. Todos. Hay que trabajar con ellos. A mí me consta que hay políticos mexicanos, mujeres y hombres que quieren hacer las cosas bien y se arriesgan sus vidas muchas veces hablando conmigo. Muchas veces son políticos de todos los partidos con los cuales yo he hablado. Hay ningún partido. Yo he encontrado buena gente en todos los partidos que ha intentado hacer las cosas bien. Por una razón de confidencialidad no les puedo decir nombres, pero le he propuesto a este presidente que tienen ahora la instalación de unidad de investigación patrimonial en tres estados de la República a través de un secretario de su gabinete. Ese secretario de su gabinete quería hacer las cosas bien e implementar. Lo bloquearon. Hay un problema de fragmentación política. No es que el presidente sea una mala persona. Yo no sé si es malo o bueno. Además no es de mi incumbencia. La cuestión personal es que no se pueden implementar estas cosas si no hay un acuerdo político vasto que ocupa todas las facciones políticas de un país. Los políticos no se encarcelan a sí mismos por voluntad. Se encarcelan solamente o encarcelan a sus compañeros de partido cuando no les queda otro. Eso es lo que sucede. Y no les queda otra cuando el monstruo que ellos han alimentado por décadas y décadas comienza a devorárselos a ellos y a su familia. El club más exclusivo de Bogotá, donde cuando yo era funcionario de la ONU, nos ponían ahí a vivir, porque los funcionarios de la ONU nunca viven entre los pobres, entre paréntesis. Este es un tema que hay que ganar y saber alguna vez, siempre van a los lugares más exclusivos a trabajar en Polán, con las ciudades de México. Cuando nos hacían quedar ahí porque era el lugar supuestamente más seguro, supuestamente más seguro. A los pocos días de irnos de ahí, las FARC demolieron el club con las torres gemelas, se llamaba el club del hogar, con todos los empresarios adentro. Ese dolor le llegó a la elite colombiana que tomaba whisky con Paco Escobar, que lo invitaba a sus fiestas, que hablaba de legalizar la droga como la solución de todos los problemas existenciales del país. Esa misma elite, esto es una película repetida, además en México la he visto en Colombia, las causas son diferentes, pero las manifestaciones son las mismas reacciones de la elite corrupta. Legalicemos, si negociamos con las magias todo se terminan. ¿Usted negocia con un ladrón que viene a entrar a su casa? Bueno, el Estado menos. Entonces hay un problema de tomar esas medidas difíciles para las élites, porque los empresarios y los políticos pierden mucho dinero cuando se implementan esas medidas. Cuando uno comienza a identificar todos esos patrimonios, miles de millones de dólares que provienen de 22 tipos de delitos organizados. Drogas es solamente uno de los 22. Tráfico de migrantes, tráfico de personas, extorsión, contrabanco, piratería, secuestro, fraude electrónica. Piensen en los 22 tipos de delitos y los miles de millones que generan, que se traducen en políticos comprando 10 departamentos en el World Trade Center en casa. Tenemos informantes adentro de los servicios de propiedad inmobiliaria en México que nos informan quiénes compran, dónde compran. Es algo que solamente proviene de 22 tipos de delitos, no solamente de drogas. La incompetente DEA se dedica, mal dedicada además, porque no tiene metodología a calcular el dinero de la droga. Así reivindan que son 22 tipos de delitos. Es mucho más que drogas. Todo ese dinero va a parar a un lado. Una buena parte va a parar a la economía real. Se traducen bienes reales, que son esos calcones, centros de producción de pedrina, flotillas de transporte, de miles de cargos. Eso hay que decomensarlo, hay que sacarlo y edificarlo. Y en un estado de derecho con orden judicial y con sentencia, hay que extinguirle el dominio a las empresas. Eso es por partir del impuesto organizado. Yo desafío a cualquier administración de este país, sea de entidad generativa o federal, que me muestre una sentencia, no pido 10, no pido 100, no pido 2, pido una sentencia, en donde se haya desmantelado una red patrimonial como la que acabo de describir, ligada a campañas políticas y a grupos criminales. Yo les puedo mostrar cientos de sentencias así en Colombia, Italia, Indonesia, Costa Rica. No les puedo mostrar una en México. No porque los jueces y fiscales sean idiotas, no lo son, están muy bien preparados en general, especialmente muy bien pagados en federales. Es muy fácil entender que hay un pacto de impunidad por esa inhabilidad de la clase política de las facciones de llegar a un acuerdo que concluya con esta transición política y establezca los controles judiciales, patrimoniales, administrativos y políticos, al fin y al cabo, que deben imperar en este gran país. Por lo tanto, esa es mi primera lámina que ustedes acaban de ver. Fíjense que si yo me dedico la misma cantidad de tiempo a cada lámina, nos vamos pasado mañana de aquí a dos. Por lo tanto, quiero dejarlos con esta gran raíz. La violencia mexicana no es un fenómeno meteorológico. Los gringos consumían drogas desde hace décadas que consumen drogas. No porque consumían drogas había esta violencia en la década del 70. Los gringos tienen su propio problema que hay que erradicar, que es el consumo masivo de drogas, que es una vergüenza. Hay que erradicarlo, es un problema de salud que ellos tienen. Pero el presidente no puede ser tan irresponsable de tirarle la pelota a los norteamericanos cuando el demonio lo tiene en su propia clase. Cuando los partidos políticos tienen que tomar las riendas de sus decisiones y llegar a un acuerdo mexicano, no impuesto desde el exterior, no definido desde Estados Unidos o desde Europa, sino definido por políticos mexicanos y la sociedad mexicana. Y sí, estas reformas en los países que se hicieron bien y funcionaron, judiciales, administrativas, patrimoniales, se han hecho con el acuerdo de miles de organizaciones sociales que acudieron al Congreso para estar en desacuerdo o en acuerdo con lo que se proponía. Se plasmaron sus opiniones y se vacunaron esas reformas para que después se puedan implementar. Si tú no sientes que una ley emana en par, aunque sea pequeña, de tu consenso, de que tú tienes algo que ver con esa aprobación de la ley, si tú como ciudadano o ciudadano no sientes ese acuerdo interno con el proceso de hacer leyes, con la manifestación de una ley, muy rara vez vas a encontrar que la cultura de la descarilidad puede imperar en un país. Las leyes no se hacen de arriba hacia abajo, se hacen de abajo hacia arriba. La forma en que hacemos leyes todavía en México es autoritaria. Por eso yo digo que en México no hay democracia. Hay plutocracia, hay mafiocracia, pero no democracia. La va a haber cuando se den estas reformas. Eso es muy importante entenderlo porque sin esos acuerdos sobre controles, la delincuencia organizada mundial, porque acá además de la delincuencia organizada que ustedes conocen mexicana, de origen mexicana, que ya no es mexicana porque está metida en grupos criminales de muchos países, en alianza con ellos. Hay un excelente libro de Cintia Rodríguez donde habla de la alianza y la drangueta, por ejemplo, la drangueta italiana. Y ya no son solo mexicanas, no se pueden culpar. Se originaron en carteles, que tampoco son carteles en un sentido técnico, porque los carteles tienen que controlar precios. Son organizaciones criminales amortes, como la de Sinaloa, que se basa en franquicias con el grupo criminal de Sacapa en Guatemala. Son franquicias, como las franquicias de empresas que venden hamburguesas sin dar nombres. Entonces, ese es un tema que hay que combatirlo ante todo con desmantelamientos patrimoniales. Hay que combatirlo ante todo con anticuerpos sociales. ¿Cómo creemos nosotros que nuestras hijas que hoy tienen 5, 6, 7 años y que viven en ambientes con familias disfuncionales, madres y papes adictos, falta de escolaridad, ausentismo de escolaridad, ausentismo familiar, violencia en las colonias, en los vecindarios, adicción de estos niños a los 10, 11 años, ya sea con aerosoles o cualquier otro tipo de droga? ¿Cómo creemos que esos niños tengan los anticuerpos para no entrar en una pandilla? En un país que tiene más de un 50% de pobreza, nos decía la profesora Beatriz, ¿cómo ustedes pretenden que las pandillas, bandas, pandillas, que no necesariamente una pandilla criminal, una pandilla puede ser un grupo de niños que se refugia de un padre que la viola, de una madre que le pega? Se refugian en pandillas. Es algo totalmente disfuncional que se refugien en una pandilla, pero no son necesariamente criminales las pandillas. Pero esas pandillas en su mayoría son utilizadas por grupos criminales para el tráfico de drogas, armas y diferentes tipos de delitos, ya sea utilizados como halcones o como cualquier otro tipo de delitos que se cometen. Tenemos que tener mecanismos de prevención social para poder atender a eso. Y los mecanismos de prevención social no son un discurso, no son programas asistenciales para atender a chicos adictos una vez que ya están adictos. Tenés que evitar que sean adictos años antes de que lleguen a ser adictos. Para eso, los países con un sistema federal como Alemania, como Estados Unidos, Estados Unidos no es un gran ejemplo, Canadá, en sus provincias, establecen lo que se llaman gabinetes de seguridad humana. La seguridad humana es mucho más que la seguridad pública. La seguridad humana es una situación en donde tú puedes ejercer en la práctica, no en teoría, en la práctica, tus derechos políticos, sociales, civiles, económicos y culturales. Son 58 derechos, que les llamamos derechos humanos. Cuando tú puedes ejercer tus derechos humanos con mediana facilidad, ningún país es perfecto. Hay seguridad humana. Eso va desde el derecho al voto, que no se te compra el voto. Aproximadamente el 13% de los votos en México son comprados por carteles legales o organizaciones criminales. Es una violación de los derechos políticos. El derecho de acceso a la salud. Cuando se privatiza en los hospitales, si tú no tienes lana, no puedes acceder a la salud. Cuando esa seguridad no existe, normalmente se conforman pandillas, formaciones sociales que tratan de reemplazar, de mal reemplazar al Estado. Por lo tanto, mucho de lo que acontece en la sociedad actual en México es un producto de las fallas de Estado. Las fallas de Estado en el orden económico, social, cultural, político, o sea, el Estado no garantiza. Para eso está el Estado. Si ustedes ven a los filósofos más importantes de la humanidad, de todas las culturas del mundo, van a encontrarse que el Estado se conformó para asegurar que tú puedas ejercer tus derechos. Es una de las funciones fundamentales. No lo puede hacer el sector privado. Solo el Estado lo puede hacer. Y lamentablemente, como ustedes ven ahí, se violan en México 44 de los 58 derechos humanos que las Naciones Unidas tienen en sus convenciones. Eso es una gran tragedia porque eso se traduce en que cientos de miles de jóvenes se deslizan con hormigas hacia pandillas y esas pandillas le actúan como la base operativa de los grupos criminales. Les actúan como mecanismo de aportología para transportar, para custodiar y para asesinar también en muchos casos. Eso se tiene que resolver. No se puede resolver. No se puede resolver si simplemente no comenzamos a implementar políticas de prevención en el orden social, económico, político. Y eso no se está haciendo porque no hay gabinetes en el Estado mexicano que coordinen la implementación de estas medidas preventivas. Miren, les voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que viene. Se está hablando ahora de inminilar a las policías municipales, de que ya no existan más. Otra burrada más. Las policías municipales son las policías de primer contacto con el ciudadano. Si quieren echar a todas las policías municipales yo no tengo problema con eso. Pero pensemos como pensaban los fundadores de esta gran patria. Benito Juárez, Emiliano Zapata, Eduardo y Mariano, no estaban pensando a ver qué está haciendo Francia para ver cuál es la mejor práctica internacional. No estaban llamando a consultorcitos norteamericanos para que les digan qué vamos a hacer ahora con la propiedad en Morelos. Pensaban fuera de la caja. Pensaban fuera del entorno político que los rodeaba. Pensaban por originalidad. Ustedes pueden crear una policía municipal mexicana que llegue a una situación de violencia familiar y se encuentre con una situación muy compleja, patológica. Un niño violado por el padre, una niña violada, una madradita, un ausentismo familiar. Y ese policía, mujer u hombre, sin pistola ni en agroaxial alguna al lado, puede dedicarse a ver cuáles son esas patologías. Puede ser doctor para identificar que un chico está pasando por algo raro. Hay policías en el mundo, como en Japón o como ahora en Brasil, que son entrenadas, las locales, policías locales, para identificar esa disfuncionalidad. Inmediatamente agarran su celular y llaman a las secretarías pertinentes para que envíen funcionarios que, como en una orquesta de cámara, sinfónica o de cámara pequeña, van a atender esa página. Entonces, a la media hora llega una funcionaria de la Secretaría de Salud, una funcionaria de la Secretaría del Trabajo, si hay desempleo una familia, una funcionaria, esto no es ciencia ficción, es parte de la revolución mexicana. A ver, yo no quiero ser insolente, pero hubo una revolución en México que la mayoría de los políticos se olvidó. Esa revolución, esa revolución que ya comenzó hace más de 100 años. Fue una revolución donde murieron muchas personas en este país, para que ustedes puedan ejercer sus derechos laborales, sociales, económicos, sociales y culturales. Se ha perdido el rumbo de esa revolución en México. Pero esa revolución no se retoma con discursos, ni con esto que estoy diciendo. Se retoma con estas pequeñas reformas que les estoy hablando. Un policía municipal que entra a una situación de disfuncionalidad puede tener a toda una serie de funcionarios que le acudan, el policía no puede ser experto en atender a un niño, para atender a esa persona. Y esas secretarías pueden tener a tres o cuatro organizaciones civiles, no del Estado, de la mano, que ya son expertos en atención a víctimas, que acudan con el Estado a atender a esa familia. Claro que está, si se encuentran con un padre con un rifle, hay que llamar a la policía del Estado. Pero si se encuentran con una situación de disfuncionalidad, eso es lo que hay que estar pensando ahora, para atender a estos problemas sociales, y no pensando, como escuché de la señora Vázquez Monta, generar otro órgano de represión militarizado. Como escuché del señor Peña Nieto, una gendarmería militar, buen negocio, especialmente para los gringos, mal negocio para el pueblo de México. Lo que el pueblo mexicano debería estar pensando es cómo resolver la inmoralidad universal de tener a más del 50% de sus hermanas y hermanos postrados en la pobreza en un país que genera más petróleo del que nos imaginamos. Mucho de ello está siendo robado por la delincuencia organizada, de acuerdo al excelente libro de otra periodista valiente como colega de ustedes, Ana Lidia Pérez, que escribió el libro El Cartel Negro, donde da cuenta en una investigación patrimonial, patrimonial, que debería estar siendo llevada por los irresponsables del Estado mexicano, y está siendo llevada por periodistas que arriesgan sus vidas para que ustedes conozcan por qué se están robando la gran mayoría del petróleo que está saliendo del subsuelo mexicano. Y se los están llevando a Estados Unidos a vendérselo a otros empresarios corruptos gringos. Porque esto no es un problema mexicano en la realidad. Para que exista Sinaloa como organización criminal, tiene que haber centros comerciales muy bonitos en Düsseldorf, en Alemania, en Rumania, en España, que son cómplices pasivos de la matanza que se está produciendo en México. Pero el problema de ausencia de controles en México hay que resolverlo en México. No podemos pedirle que los europeos vengan acá a resolverlo. Ellos tienen que resolver su problema y para eso hay que pegarle fuerte para que lo resuelvan. Pero estamos en México. Ustedes necesitan controles judiciales. Si a ti te roban la cartera necesitas a un fiscal. Más allá de que los gringos no hagan nada con la droga. Necesitan controles. En fin, prevención social genera y generar mecanismos de gabinetes de seguridad humana, que son coordinaciones de secretarías a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local. Eso no existe. El presidente puede seguir pataleando diciendo que él tiene prevención social y yo le voy a seguir demostrando que no ha hecho nada para generar un mecanismo público de prevención social de este país. Se ha generado mucho en cuanto a programas asistenciales, a adictos, a niños, pero todavía el programa de prevención no existe a nivel del Estado. Ni del Estado, ni de los federales, ni a nivel local a lo menos. A la sociedad civil les digo que tienen que formar parte de esa solución. No pueden estar escribiendo reportecitos para la ONU. No pueden estar dando conferencias en ONG 53 todo el día. Tienen que formar parte de la solución. Y hay buenos ejemplos en México. De sociedad civil que se está brindando la vida y formando parte de la solución. El padre Solalín, en Oaxaca, que atiende a migrantes que provienen de Centroamérica. Los refugia. Les da información para que no caigan en las manos de los seres. El padre Solalinte, con su red, es parte de la solución. Y si el padre Solalinte tuviese una autoridad que no está corrompida, estaría trabajando con la autoridad para salvar a más migrantes en red. Las sociedades civiles en el mundo trabajan en red con el Estado. La organización italiana Libera está compuesta por 1.200 organizaciones sociales como las del padre Solalinte. Imagínense que se encargan de rescatar mujeres, rescatar niños, atender adictos, evitar que los niños sean adictos, ir a las escuelas, atender a los problemas. 1.200 organizaciones lideradas por un señor que se llama Sciote. Libera, con B de bueno. Vayan a algún sitio de internet y la van a encontrar. Vean el milagro social que está realizando esa red en Italia. Vean lo que los colombianos han logrado hacer a través de redes en Medellín. Con todos los problemas que tiene aún Colombia. No resolvieron su problema de guerrillas y de lucha armada. Pero lo cierto es que 17 delitos organizados en los últimos 10 años han bajado significativamente. ¿Qué han hecho los colombianos? Han llegado a un acuerdo político y este número les va a impactar. En donde el 32% de los legisladores colombianos desde el año 2002 a la fecha ha sido procesado judicialmente por vínculos a grupos criminales. ¿Qué sucedió en Colombia? Llegaron jueces mágicos y fiscales mágicos. ¿Le parece a usted que fueron jueces de otro planeta que llegaron a Colombia? ¿Jueces japoneses? No. La clase político-empresarial comenzó a sufrir el mismo dolor que la madre y el padre de Veracruz sufren cuando le asesinan a sus hijos. Los grandes plutócratas colombianos comenzaron a sufrir el mismo dolor. Y colocaron a un señor que se llama Uribe para comenzar a controlar el desmadre que tenían en Colombia en los años 90, comenzaron, no terminaron, comenzaron. Se comenzó con un 32% de legisladores de todos los partidos, incluyendo el primo del presidente Uribe, por vínculos a diferentes organizaciones. Esto no es casual. Hubo un acuerdo político para establecer controles y una reforma judicial que después se tradujo en algo técnico donde llegó yo hoy, asesor hoy, códigos y demás. Pero primero es un acuerdo político. Yo considero un fraude. Yo le digo a mis colegas mexicanos y extranjeros, venir a México a cobrar 100.000 dólares al año, para asesorar a las autoridades desde el año 2004 en México, para generar códigos de procedimientos, sin ese pacto político previo, es un fraude profesional. Porque deberían saber, y si no lo saben, lo deberían saber, que toda esa asesoría y todo ese dinero que están cobrando no va a tener ningún impacto sin este acuerdo político que los colombianos tuvieron. Que después se traduce en una reforma judicial como la que se implementó en Colombia en la segunda parte de la década pasada. que tuvo un impacto importantísimo en bajar los cíndices de impunidad. De más de 4.000 secuestros bajaron a 150 en todo el país. Eso no es una panacea, insisto. Colombia todavía tiene enormes problemas. Italia todavía tiene al señor Renun Juan. Pero, ¿saben una cosa? Insisto, volvamos al tema. A ver si pudiéramos transmitir esto. Corrupción hay en todos lados. La hay mucho mayor que en México. Lo que ustedes tienen que juzgar es cuál es la reacción institucional ante la corrupción. Cuando el primo de un presidente es acusado, eso es buena noticia. Acusado. Acusado. Sentenciado es otra cosa. Hay que tratar de avanzar hacia la sentencia. Es bueno. Entonces, tiene que haber reacción institucional y la reacción institucional ocurre cuando hay un pacto político. La corrupción no va a dejar de existir en México. La paz sigue existiendo. Como la hay en Estados Unidos, en Japón, en Suecia y en todos los países. Después podemos ir viendo algunos gráficos. Si vamos hacia atrás, por favor. En la presentación así les muestro. Lamentablemente no quiero estar, especialmente por las mujeres y hombres que están ahí atrás, no pueden ver nada. Ustedes ven ahí a Colombia y a México. Colombia en el año 2000. En fin, lo que estamos viviendo en el eje horizontal, no traten de lo que están ahí atrás, no lo van a lograr. No se preocupen, se lo explico verbalmente. En el eje horizontal medimos corrupción. Usen su imaginación. Si vas de la izquierda hacia la derecha, vas de menos corrupción a más corrupción. En el eje vertical medimos delincuencia organizada, que es un promedio de 22 tipos de delitos en cada país. Cuanto más arriba y hacia la derecha están los países, más corrupción y más delincuencia organizada tienen. La corrupción y la delincuencia organizada van de la mano. Por eso todos suben al mismo tiempo o todos bajan al mismo tiempo. No hay delincuencia organizada sin corrupción política. El que les dijo eso, les está mintiendo. No puede haber corrupción policial sin patrones políticos arriba de los policías. El que les dijo que lo hay, que puede haber corrupción policial solita, les está mintiendo. Esa corrupción en el sector público. Colombia en el año 2000 estaba ahí arriba, 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 con uno de los más altos niveles de corrupción y delincuencia organizada en el planeta. Miren dónde está Colombia en el año 2006. Bajó estrepitosamente. Si ven ahora en el 2012, que no lo he metido todavía, les puedo asegurar que los índices bajaron también muchísimo, porque yo voy siguiendo los índices, lo que no he hecho, como estoy en tantos países, es calcular el promedio condenado. Pero bajó aún más. Fíjense dónde estaba México en el año 2000. Estaba casi con Colombia ahora. Fíjense dónde está México ahora. Llegando a Afganistán. Llegando a Nigeria. Esa es la obra de la clase política mexicana. Sin partidos. Porque aquí la corresponsabilidad va mucho más allá de los pinos. No pueden simplemente echarle la culpa a una administración. No hay solución a esta tragedia sin un pacto entre todos los partidos. Y eso quiere decir que hay que llegar a todas las campañas políticas. Hay que dejar que los fiscales, que conozco a muchos que son del primer nivel, lleguen a identificar los vínculos patrimoniales que financian las campañas en todos los partidos con los cuales están comprándolos aproximadamente 13% de votos en las elecciones pasadas y espero que sean menos en las elecciones siguientes. Pero un 13% de votos ya puede clasificarse al sistema político mexicano como una mafiocracia. Mezclado con una plutocracia porque hay empresarios muy ricos que también contribuyen a ese dinero. Hay que identificar quiénes son. No es difícil. Lo han hecho muchos países con menos capacidades que México. Costa Rica, pobrecito, tienen menos. Costa Rica es un pedacito de parte, es un chiquitito. Con mucho menos recursos han acusado a presidentes. Y han identificado a grupos criminales. La presidenta Laura Chinchilla, una señora profesional del primer nivel, ha dicho acá en México, no se están comprando al Estado. Estos grupos criminales mexicanos se están comprando a Estados completos. Este es un problema que hay que abordarlo internacionalmente y quiero pasar ahora a la situación internacional. Porque también es un componente importante de la solución. No todo se resuelve en México. Ya les di las bases mexicanas. Para que México tenga los anticuerpos. Ustedes como seres humanos, para que no se infecten necesitan anticuerpos. Comer bien, estar fuertes. Si no les agarra una gripe, les agarra fiebre. Lo mismo sucede con los estados. Los anticuerpos son los que les acabo de mencionar. Un buen pacto político, un acuerdo político, que normalmente ocurre cuando las helices están entre la espada y la pared, en todos lados. Nunca ocurrieron esos pactos políticos bajo condiciones normales. Por eso la élite está desesperada en buscar señores, negociar con la mafia para que baje la violencia. Si tú pactas con la mafia, que es pan para hoy y hambre para mañana, baja la violencia y no les llega la élite. Por lo tanto, desesperados en negociar. Yo no voy a nombrar nombres. Lean sus libros. Se pueden comprar en cualquier lugar. Ahí están proponiendo negociar con las mafias. Para que no tengan que tomar la medicina mala. Y frenar esta inmoralidad que vive ese gran país. Fíjense en las leites cómo quieren posponer esa violencia para que no les llegue a ellos legalizando la droga. Puedo hablar de legalización de drogas. Y seguramente los periodistas me van a preguntar. Con todo gusto se los respondo. Y estuve una semana entera atendiendo al seminario prestigioso que ha hecho la UNAM bajo el liderazgo del rector Narro. Una semana entera escuchando a especialistas, médicos, toxicólogos, biólogos, economistas, abogados de todo el mundo hablando de este tema. Podemos hablar. No es una política contra la delincuencia organizada legalizar drogas. El término en sí mismo implica un gran sinsentido. Ya están legalizadas las drogas. Están criminalizados en muchos sentidos. Entonces, vamos a hablar en serio. Las élites quieren mostrarles señuelos a ustedes. No estas soluciones que se tienen que tomar inmediatamente. Pero basta ver el componente internacional. El componente internacional está muy bien delineado en las convenciones de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada que se firmaron en Palermo en el año 2000 en Palermo, en la ciudad de Palermo en Sicilia. Una de la mafia italiana. Y ahí, en esos artículos de la Convención contra la delincuencia organizada, ustedes tienen todos los mecanismos de cooperación internacional que deben regir para que se combatan a estos grupos criminales. En el caso de los grupos mexicanos, están presentes en 56 países del mundo. Aumentaron de 54 a 56 del año pasado ahora. 56 países del mundo. Ahí están los artículos que hacen a la cooperación entre autoridades internacionales para decomisar, incautar, bienes. La organización Sinaloa tiene bienes en decenas de países. No solamente hay. Tienen tierras en Guatemala y Honduras. Tienen centros comerciales en Panamá. Todos esos bienes hay que recomisarlos de manera coordinada entre fiscales de muchos países para poder identificarlos y quitarlos esos bienes. Eso está en la Convención de Palermo que yo les puedo invitar a que leen. No hay que ser abogado para entenderlo. México está violando el 63% de los artículos de esa Convención. Y hemos hecho ese análisis, no a través de transacciones, sino a través del análisis de expedientes judiciales que, en su momento, las autoridades de la PGR, cuando estaba José Luis Santiago Basconcelos, una figura del primer nivel internacional que México tenía como jefe de la Fiscalía Antimáfrica, que cayó del cielo en un avión en el año 2008, junto con el señor Murillo. Nos dejaron entrar expedientes, vimos expedientes que son clasificados como asociación de depósitos en los Estados, pero que en realidad es delincuencia organizada, porque los federales no dan abasto con 22 delitos, muchos de estos delitos caen en los Estados. Hemos examinado expedientes y a través del examen de muestras de expedientes hemos encontrado estas violaciones a los artículos, que ahí tienen algunos artículos delante de ustedes, el artículo 12 de la Convención del Paderno, hace a cuán bien o a cuán mal se están decomisando, se les están quitando activos a los grupos criminales. En México se hace poco o nada, ya reconocido por organismos internacionales, no solamente yo. Eso lo dije con la señora Visteri en el año 2006, ya esto es repetir lo mismo. Vean ustedes qué sucede en el próximo gráfico, por favor. ¿Qué pasa con los países que confiscan más? En el eje horizontal ustedes tienen montos de confiscaciones, el total de lo que se confisca en un país entre el año 2000 y algo y el año 2010. Cuanto más confiscas, ¿qué pasa con la delincuencia organizada? ¡Baja! Ahí ven cómo se desploma. A medida que tú vas hacia la derecha, los índices de delincuencia organizada se comienzan a desploma. Ese es el promedio de todos los 22 tipos de delitos. Esto no es un fenómeno meteorológico, le dije al comienzo. Eso es un pacto político. Los países con pactos políticos están a la derecha confiscando mucho y le llegan a las campañas políticas de todos los partidos en su país. No se preocupe quién está primero, quién está después. Ese no es el tema. Vean la experiencia internacional ahí con esos 108 países. Hay una nube de países pegadito al eje vertical que no confiscan nada. México está colgadito del eje vertical con 500 millones de dólares, la mayoría de los cuales se lo confiscaron a ese señor chinito que tenía la lana escondida en las paredes y demás. Bueno, ese dinero está ahí, es lo único que agarra. Lo demás es... Ya hubo, mediático. La lina debajo del colchón, no están llegando a los miles de galpones de almacenamiento, fábricas, galpones de almacenamiento donde están almacenando a nuestras hermanas y hermanos en el tráfico y trata de seres humanos. No están llegando a las lotillas de transporte con las cuales los Zetas, Sinaloa, etcétera, se transportan de aquí para allá asesinando gente. No están confiscando. Eso es lo que están haciendo los países que están ahí a la derecha. Ustedes ven que hay muchos países que están en el eje vertical por debajo de cero. Si están por debajo de cero quiere decir que la delincuencia organizada está disminuyendo. El señor Poiré sigue diciendo que las cosas han ido bien. Yo mientras no vea a México con disminuciones de delitos organizados no voy a aplaudir a ningún funcionario de este país. El señor Poiré puede bailar y usar todos los obismas que quiera. Si no está por debajo de cero, no hay éxito en su lucha. En México está aumentando la delincuencia organizada. Y lo más triste de todo es que se ponen a festejar en conferencias de prensa cuando el índice de aumento disminuye. Escuchen lo que les estoy diciendo. Matan más gente pero menos gente que antes. O sea, en vez de matar a 20, matan a 10. Y festejan en conferencias de prensa diciendo fíjense esta región que bien nos está lleno. Esos son los estándares de la Revolución Mexicana. Esos son los estándares de la Revolución Mexicana. Ustedes están en manos... Yo no quiero usar más palabras griegas porque si no se van a ocurrir plutocracia. Los griegos le llamaban caquistocracia. El gobierno de los peores. Están en manos de gente que no debería estar gobernando. Deberían estar en empresas, haciendo buen dinero quizás. En algún país lejos de acá. Pero no... No gobernándoles ustedes. No importa el partido. Esto no es una cuestión ideológica que estoy hablando. Ya les dije que no es un monopolio del pan. La responsabilidad es una ideológica. Finalmente, está el ataque a la corrupción política. La corrupción política es la cuarta rueda que hace que los delitos organizados disminuyen. La corrupción política se combate a través de los flujos patrimoniales. Una vez que tienes un pacto político, y les voy a grabar recetas y el presidente la escucha nuevamente. La corrupción política es la que se ha dicho cuando dijo el pueblo presidente. Tienes que establecer unidades de investigación patrimonial en cada estado de la república. Porque acá hay un pacto federal. No le puedes imponer al gobernador una solución. Y al poder legislativo el total hay que generar una unidad de investigación patrimonial. Se requiere que esa unidad de investigación patrimonial sea autónoma. O sea que no esté bajo el dedo vulgar del gobernador de Veracruz. No puede ser porque si no, investigar a algunos sino a otros. La clase política le tiene miedo a establecer esos mecanismos cuando un gobernador las controla. Por lo tanto, en los países de mejor práctica, federalistas, lo que hacen es que esas unidades son vigiladas por comisiones del Congreso representadas por todos los partidos. Que vigilan que esas investigaciones no tengan interpolítica. O sea que los investigadores tienen que tener una muy buena justificación para poder investigar patrimonialmente empresarios y acuerdos. Se vigilan que esas comisiones del Congreso, en ningún poder legislativo del país, en México, hay control legislativo-técnico de unidades de investigación patrimonial. Primero porque en ningún estado del país existen unidades de investigación patrimonial. Y segundo porque ningún poder legislativo ha llegado a un acuerdo político para controlarlos. Y le das autonomía, obviamente, para que acuse. Pero se lo vigila mensualmente. Eso quiere decir que el jefe de la unidad tiene que ir al Congreso cada mes a dar un reporte de cada una de las investigaciones públicas, televisadas en todo el país, explicando por qué acusó a ti o a ti o a mí. Con un justificativo. Eso es una nueva cultura política. No es un milagro técnico que surge. ¿Entienden? Estamos en un pacto de impunidad. Y hay que salir de este círculo vicioso para entrar a un círculo bien cuboso. Sigue siendo una reforma política. Cuando los países implementan al mismo tiempo los cuatro tipos de medidas que vengo hablando en México. Desde el 2006. 2005, inclusive. Que son una reforma judicial políticamente consensuada con los controles que yo les hablaba. Una reforma a los controles patrimoniales con estas unidades de investigación en cada estado de la República. No estoy hablando de unidades de investigación financiera. Los que estudian economía, estudiantes, saben que el sector financiero es un pedazo de la economía. La economía es mucho más grande que lo financiero. La unidad de inteligencia financiera en México es un show. ¿Entienden? Están solamente con jurisdicción sobre un sector de la economía. Las unidades de investigación patrimonial abarcan todos los sectores de la economía, bienes reales, no solamente financieros. Hay muchas transacciones corruptas, criminales, que se llevan adelante sin que el dinero pase por el sistema financiero. Que hay que identificarlos a través de los registros de la propiedad mercantil. Los registros de la propiedad estatal. Esto no es novedad para los expertos. Esto se hace. Esa es la segunda rueda. La tercera, prevención social. El corazón de los anticuerpos de una sociedad para que no se la capture. Y la cuarta, que es la corrupción política, que es derivada de la sociedad. Si se hace eso al mismo tiempo, yo les aseguro, y esto no es una promesa vacía, que los países que han implementado sus cuatro áreas de políticas en menos de dos años comienzan a haber un teclome de la delincuencia organizada, que como buenas empresas, que son como toda empresa, legal o ilegal, van a los lugares donde los postos son menores. Punto. Ahí viene el análisis económico del derecho, el análisis económico de la criminalidad. Esto no es físico. Se requiere ese pacto político. El próximo presidente o presidenta de la República Mexicana va a tener que gobernar con todas las facciones políticas o no va a poder gobernar. Y la presidencia de esa persona, sea mujer o sea hombre, si no gobierna con todas las facciones, llegando a este pacto que acabo de hablar, esa presidencia va a ser un pie de página en la historia mexicana. Y los niveles de gobernatoriedad van a llegar a la Ciudad de México y puede llegar a ser la situación en este país, si no se llega a ese acuerdo, que la próxima presidenta o presidente de México termina siendo la presidenta de la Ciudad de México, como lo es el presidente Karsai de la República, que no puede gobernar más allá de Gabúl. Estos fenómenos suceden y no son un fenómeno meteorológico, no son una reacción tremendista, como a los victorieros sociales y los interesados de académicos, les gusta decir que es tremendista lo que es. Vean la experiencia internacional y vean lo que les puede suceder a los países como les sucedió a Colombia, como les sucedió a Italia, a ese europeo, donde primeros ministros eran secuestrados, donde los empresarios más importantes del país eran asesinados, donde jueces y fiscales caían como pájaros todos los días asesinados. Vean lo que les puede pasar a los países cuando estas medidas no se toman a través de un acuerdo político. Los quiero dejar con estas ideas. Disculpen, me les di mucha lata, pero estaba muy entusiasmado de conversar con ustedes y creo que me pasé de la raya, pero ahora los quiero escuchar a ustedes, si me permite la profesora Beatriz y mi colega Karsai. Muchísimas gracias. Felicidades. Aplausos. 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 Aplausos.